¡Bomba! ¡Bomba! Solo una vez va a ser poco para mí El diablo me ha cogido miedo y no me deja entrar No creas que estoy huyendo si me ves retroceder Espera que estoy cogiendo carreras Desafía en la perspectiva de esa casa a la que estamos Coordenados Me estoy reformando, te miro, me hincho Me tira loca, tú desnudo, pero no me pincho Me estoy reformando todas las mañanas Y ahora hago siempre todo lo que me da la gana Y saboreas y tú le das, todo tiene sentido Y ya que cerca te voy a cantar, cosita, oído Vuelo hasta una mancha en la pared Me vuelvo ajeno a todo y me se va a montar Yo que os quiero Deja de perseguir a las moscas por el techo No ves que no me entero de que mi hermoso estás hecho Tampoco es que me importe, no sabía qué decir Por mi puede quedarte conmigo yo sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti